Ok, en esta ocasión vamos a ver lo que es la propiedad capitalizada. Esta presentación que voy a hacer recomiendo estudiarla en conjunto con este mismo documento de esta presentación que les envío simultáneamente. Hay algunas cosas que las explico más detalladamente en este video. Hay otras cosas que solo las explico generalmente porque las escribí más detalladamente. Siempre porque las escribí más detalladamente este documento. Entonces, sí recomiendo leer en conjunto este documento con este video que van a ver a continuación. Perfecto, entonces vamos a empezar con una explicación del concepto básico de lo que es la redactividad computarizada. Y es el hecho de que en la redactividad computarizada, tal y como su nombre lo dice computarizada, es que nosotros podemos obtener una redactividad y visualizarla en un monitor de computadora. Esto por supuesto es algo que no se puede tener en una redactividad del sistema convencional. Es decir, una redactividad donde se involucra la pantalla de película. A eso me refiero con la redactividad convencional en que ustedes venían. Realizaban el estudio exponiendo al paciente. Debajo del paciente había un caso de película. Sacaban la película. Iban al cuarto oscuro. Realizaban la práctica radiográfica mediante ese proceso químico. Y todo eso, por supuesto, se omite cuando se implementa la redactividad computarizada. Entonces, en la redactividad computarizada, mientras hacer ese proceso, la imagen se utiliza directamente en computadora. Esto por supuesto va a dar numerosas ventajas de las que vamos a hablar ahorita en este documento. Entonces ese es el principio. Obtener una redactividad que se visualice en un monitor de computadora sin necesidad del procesamiento químico y todo ese asunto. Ok. ¿Cuáles son los elementos de la redactividad computarizada? Bueno, los elementos de la redactividad computarizada son similares a los de la redactividad convencional. Es decir, tenemos siempre el tubo de radios equitados involucrados. Tenemos el sistema de filtración para atenuar los radios equitados de energía. Tenemos el sistema de colimación para regular el tamaño de LAS. En el que se va a liberar el paciente. Tenemos el sistema de energía para reducir la radiación dispersa. Y lo nuevo aquí es que en el cassette de película, que va justamente detrás del sistema de energía, hay un cassette de radiación computarizada. O, abreviándolo, ustedes lo van a escuchar. En vez de escucharlo, lo pueden escuchar como CR. Por eso se dice en inglés, Computerize Radiography. Entonces, es, básicamente, la novedad es que cambia aquí el cassette. En vez de un cassette de película, viene un cassette de CR. Esto es un cassette especial. Aquí podemos visualizar todo eso. Tenemos una vista de ese cassette. También, ¿qué es lo que pasa con este cassette? Bueno, lo que pasa con este cassette es lo siguiente. Ustedes hacen el estudio. Se expone al paciente, obviamente, y al momento de terminar la exposición, Ustedes vienen, toman ese cassette y se van directamente a una lectora. Que vemos aquí en la figura B. Aquí tenemos la figura B. Esta lectora de aquí. Esta lectora tiene una ranura especial para que ustedes puedan ingresar a este cassette. Así como, por ejemplo, ustedes pueden meter, por ejemplo, un CD a la computadora. De una manera muy parecida. Ese es el punto. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema lectora va a leer ese cassette y va a mostrar la ranura en este monitor. Aquí vemos aquí un ejemplo de cómo se inserta ese cassette. Como les decía, es un ejemplo parecido, como por ejemplo, que ustedes inserten un CD en una computadora. O un CD en una consola de videojuegos. Algo similar. Es un principio similar. Entonces, este sistema, esta máquina lectora va a leer ese cassette y va a mostrar la ranura en esta computadora. Entonces, en ese sentido, en ese proceso, se ahorra ese procesamiento de revelado químico. Y esto, por supuesto, trae ventajas en lo que es la carga de trabajo del radio tecnólogo. Algunos aspectos importantes a recalcar en la realidad computarizada es que, lo primero es que siempre se utiliza un cassette, ¿verdad? Solo que el cassette, el tipo de cassette cambia. Entonces, es un cassette de película. Ahora se utiliza un cassette de CR. Este cassette de CR está compuesto de ósforo autoestimulable. Vamos a ver un poco más detalle como es eso más adelante. Pero, sí, es muy importante que tengan en cuenta eso. Porque siempre hay un cassette. Las imágenes en CR, o radiografía computarizada, se pueden tomar con el mismo equipo de exposición de la rueda convencional. Es decir, que si ustedes tienen tu RAGX, si tienen todo el sistema que utilizan para obtener una rueda convencional, lo pueden implementar para la rueda computarizada. ¿Por qué? Porque lo único que cambia es en el lugar donde va el cassette de película. En el cassette de película lo que cambia es que ahora va el cassette de CR. Esto, por supuesto, es muy ventajoso porque al momento en que un centro médico quiere implementar CR, realmente el costo que se tiene que tomar en cuenta es el costo de la lectura y el costo que hacer. Y esto, por supuesto, reduce bastante los costos de adquisición de equipo. Pero, tomando en cuenta las nuevas ventajas que tiene el hecho de contar con RAGX que se puedan observar en formato digital. Sí hay que tomar en cuenta que, como ustedes saben, este equipo, el equipo de RAGX tiene un control automático de exposición. Por supuesto, hay que hacer una recalibración de este costo automático de exposición al momento de cambiar de una modalidad CR a una modalidad convencional. Esto es porque el CR necesita menos exposición para formar la RAGX. Esto hay que tomarlo en cuenta para no dar dosis de más al paciente cuando se vaya a cambiar de modalidad. En CR, la fotografía convencional. En CR, al igual que en la fotografía convencional, se forma una imagen latente. Claro, tenemos un cassette. ¿Qué hay en el cassette? Imagen latente. La imagen latente, por decirlo así, es la información que queda almacenada en ese cassette antes de leerse, que se obtiene por un proceso, por un proceso de revelado. En este caso, en CR, el proceso, ese proceso de revelado se llevó a cabo en este equipo lector y en convencional, ese proceso de revelado se llevó a cabo por un proceso químico en el cuarto oscuro. La lectura en el cuarto oscuro es sustituida por una osteografía, como mencionaba ahorita hace poco. Y, por supuesto, como se mencionaba, esto reduce la carga de trabajo del retenólogo, porque ya no pasa en ese proceso de cuarto oscuro, ya no se lleva a cabo ese tiempo de revelado, sino que ustedes vienen a reencacer, lo leen y automáticamente el monitor les muestra esa fotografía. Bueno, es posible que en una placa, es posible tener una placa, una placa geográfica, es decir, la placa geográfica que ustedes tenían en internet y la visualizaban, la podemos tener en CR, pero ¿qué pasa? Se tiene que tener, se tiene que contar con un tipo de impresora especial, que es una impresora de película acetato, que nos permite imprimir esa fotografía digital a ya una fotografía en físico. Una ventaja, una increíble ventaja de la fotografía computarizada es la mejora en la calidad de la imagen. Aquí tenemos una comparación de una fotografía convencional y una fotografía computarizada. Observen que es, es precisamente el mismo paciente, la misma región anatómica, la misma operando imagen. Solo que fíjense bien, que la fotografía computarizada, la fotografía computarizada tiene mejor calidad. Eso ustedes lo pueden saber, porque está más detallada, se pueden visualizar mejor los distintos tejidos, mejor los cambios de tejidos. Esto significa que la fotografía computarizada tiene mejor resolución de contraste, que la fotografía convencional. Y esto es una ventaja increíble. Y esto pasa lo mismo con las modalidades digitales, comparada con las modalidades convencionales. Hay mejor resolución de contraste cuando se digitaliza la imagen. Esto es una buena ventaja que tienen que tomar en cuenta. Ahora abriremos un poco más de ese cassette de CR. Fíjense que dentro de ese cassette de CR tiene lo que se conoce como una placa de almacenamiento, una placa de almacenamiento de fósforo o fotoestimulables. Así se suele conocer. ¿Y qué es lo que pasa con esa placa de almacenamiento? Uno, como su nombre lo dice, almacena información. ¿Qué pasa? Ustedes vienen, exponen al paciente y todos esos rayos X que pasan atrás del paciente van hacia el CKC y esa información de los rayos X que almacenan en el CKC. Por eso es que se le conoce así como placa de almacenamiento a la placa interior que va dentro del CKC. Ahora, si nosotros viésemos el interior de cómo está compuesto ese placa de almacenamiento, veríamos una imagen muy parecida a esta. Primeramente, hay una recubierta protectora que protege los componentes internos del exterior. Tenemos lo siguiente. Primero, hay una capa de granos de fósforo que están unidos a un agrutinante, es decir, un tipo de material que actúa similar al pegamento que pone todos estos granos de fósforo. La información de los rayos X quiere almacenar estos granos de fósforo. Y esta capa de granos de fósforo y agrutinante no tiene que ser muy, no tiene que tener mucho grosor. Es realmente muy delgada, estamos hablando de 100 a 250 micrómetros, que tiene que ser así este espesor. ¿Por qué? Porque vienen los rayos X y si hay mucho espesor en esto, hay mucho espesor que pasa con los rayos X, van a empezar a dispersarse en todo este espesor. Entonces, cuando se dispersan, lo que sucede es que se pierde información. Esta pérdida de información no ayuda en la calidad de imagen, afecta la calidad de imagen y da como resultado un cierto grado de borrosidad. Como les decía en la clase anterior, el grado de borrosidad puede ser causante por dos factores. El primero es el punto focal, que es muy grande, y el segundo es por pérdida de información en el proceso de obtención de imagen. Entonces, por eso es que este espesor tiene que ser muy, muy, muy delgado, muy, muy delgado. Después hay una capa refletante, que evita la pérdida de información, junto con una capa de promo que evita que salgan rayos X también de esta, de este cassette, para evitar la pérdida de rayos X que son útiles en la formación de imagen. Otro aspecto clara es que estos granos de fósforo, bueno, si somos más detallados, realmente esos granos están compuestos por el cintematerial B, el promuduro de barrio, así lo podemos conocer al tipo de material compuesto, puede estar en el compuesto del promuduro de barrio con activador de topaje de europio, vamos a ver después qué significa eso de activador de topaje de europio, o puede ser otro tipo de material que puede ser de fósforo de barrio, siempre con activador de topaje de europio. El europio, hasta ahorita lo digo, es un elemento, bueno, les voy a adelantar un poco qué significa eso de topaje o activar de europio, se lo voy a adelantar un poco, pero lo vamos a ver un poco más detalle después, en otro slide más adelante, es el que permite, es el compuesto que permite almacenar esa información dentro de esos granos de fósforo, prácticamente eso es lo que permite. Bueno, voy a adelantar un poco a la siguiente presentación, a la siguiente slide. Lo siguiente es que el diseño a veces puede variar, algunos cassette traen el diseño, este diseño, en vez de tener esos granos de fósforo trae este diseño de filamentos, de fósforo para reducir la dispersión de los rayos X dentro de, dentro de este, dentro de esta placa de almacenamiento. Como les decía, el objetivo de reducir la dispersión de los rayos X es que, evitar la perda de información y obtener una imagen de buena calidad. Ese es el motivo por el cual a veces traen ese diseño. Ahora veamos cómo es el proceso para obtener esa información. Bueno, lo primero está el, esto lo podemos dividir en cuatro pasos, en exposición, estimulación, lectura y borrado. Ese es el proceso que se va a cabo para obtener esa información. Veamos eso, primero la exposición. ¿Qué significa esto de exposición? Exposición se refiere al tiempo durante el cual se está expuesto, se está exponiendo ese cassette durante el estudio. Es decir, viene, se apuesta el paciente, irreal el paciente y durante todo ese tiempo que están irrealando el paciente, se está exponiendo el paciente y también se está exponiendo el cassette. Entonces, a eso lo vamos a conocer como exposición, en donde vienen los rayos X y están almacenándose en la placa de almacenamiento. Imagen. A eso lo conocemos como el proceso de exposición. Justamente después del proceso de exposición, vienen ustedes, termina la exposición, llevan ese cassette al equipo lector y mete ese cassette al equipo lector. Y entonces, ¿qué pasa dentro de ese equipo lector? Ese equipo lector emite una luz roja al cassette. Cuando ya, cuando el cassette está dentro de ese equipo lector, ese equipo lector emite una luz roja. Y esa luz roja es con el fin de sustraer esa información. Es decir, esa información que quedó guardada, sale de ese cassette para que el equipo lo detecte. Pero para eso, ese equipo tiene que emitir una luz roja. Una luz láser roja. Aquí vemos aquí un ejemplo. Un ejemplo sencillo, simplemente que nos dice que se emite una luz láser roja. Ahí ese proceso se le conoce como estimulación. Porque lo que se quiere obtener es obtener esa información que queda almacenada ahí. El siguiente paso es lo que se conoce como lectura. Que una vez que ya se hizo el proceso de estimulación, con esa luz láser roja, la información contenida en ese cassette sale de ese cassette y sale en forma de luz. Hay un sistema de fototractores dentro de ese equipo lector que registra esa luz. Y a partir de esa luz registrada se forma la imagen. A ese proceso se le conoce como lectura. El último paso. Bueno, antes de ir al último paso, quiero que vean aquí, tengan una certeza de cómo es el proceso de estimulación y lectura. Tenemos el cassette aquí. Es una ilustración nada más de qué sucede dentro de ese equipo lector. Tenemos el cassette. Se emite una luz láser roja. Una fuente de luz láser. Pasa por un sistema de control de intensidad. Porque esa luz láser roja tiene que tener una intensidad adecuada para tener esa información que está dentro. Y después de ese control de intensidad, pasa por un sistema de espejos. Este sistema de espejos lo que hace es modular esa luz roja al mismo espesor de la placa. Al mismo espesor del casero. Teniendo ese mismo espesor, se puede realizar ese proceso de estimulación a lo largo y a lo ancho de ese cassette. Cuando se está realizando ese proceso de estimulación a lo largo, se lo suele conocer como barrido lento. Cuando se está realizando ese proceso de estimulación a lo ancho del cassette, se le suele conocer como barrido rápido. Esto, por supuesto, es una luz láser roja que hace un recorrido a lo ancho y a lo largo del cassette. Esa velocidad de recorrido tiene que estar muy regulada porque no puede ser cualquier velocidad y tiene que ser una velocidad constante. Si ese escaneo, por decirlo así, tiene arrancones, esto puede conllevar a ruido en imagen y puede conllevar a lo que conocemos como artefactos, que más estarán familiar con ese conjunto de artefactos, pero son, por decirlo así, variaciones en la imagen que ocurren a veces por el proceso de formación y a veces por objetos externos. Bueno, también está el hecho de que al darse el proceso de estimulación, sale la luz del cassette y esa luz que sale del cassette es leída por un fotodetector o por un sistema fotodetector, mejor dicho.